Bueno, sobre todo lo que espero que hubiera en un futuro aquí en nuestro país, sería que hubiera una mejor perspectiva para los jóvenes que estamos estudiando y esperamos el día de mañana tener un buen trabajo. Eso más que nada sería algo que nos beneficiaría a todos y sería algo que para mí me gustaría.